Nosotros hemos decidido jugárnosla. Nosotros no hacemos primarias abiertas, hacemos primarias ciudadanas. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier ciudadano, si iba avalado por un círculo Podemos, podía ser candidato. Y que a nuestros candidatos del primero hasta el último, empezando por mí, los seremos si cualquier ciudadano. No hace falta pedirle un carné a nadie. Los que estáis aquí, vuestros primos, vuestros padres, gente que diga no, pues yo soy de derechas y voy a participar en esto para meter el dedo en el ojo. Los que quieran, no tenemos miedo. Esos son los que van a decidir quiénes son los candidatos y las candidatas de Podemos. ¿Y eso es la solución a todos los problemas? No. ¿Eso implica contradicciones? Sí. ¿Podemos tener de candidato al pato Donald? A lo mejor.